¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pero antes que nada, quiero felicitar a cada una de las bandas preocupantes y quiero que le demos un fuerte aplauso a las cinco bandas, a la banda de son, a la banda de todo el mundo, a la banda de leche, a los comolosos, a los comolosos. Un total de 58.322 votos. En tercer lugar, con un 22.22%, el grupo de Jason Guy. En segundo lugar, con 22.41%, la banda de son. En primer lugar, con un 65.80%, la banda Go, Johnny, Go. Un aplauso para vos, Johnny, Go, que pasen al escenario a recibirles el cheque. Y para todas las bandas que estuvieron de delicia en este reality, agradecemos mucho, mucho. ¡Gracias!